Pequeños productores de arroz, soya, ajonjolí y otros rubros mejorarán el proceso de sacar la cosecha de sus parcelas con la implementación de maquinarias que fueron donadas por la República de Corea del Sur. También se refleja el espíritu de su solidaridad y compromiso que siente el pueblo coreano con el pueblo nicaragüense. Espero que muchos productores y familias nicaragüenses puedan verse beneficiadas de esta donación. La maquinaria fue destinada a los centros de investigación del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria para que sean facilitadas en el tiempo necesario a los productores que reciben acompañamiento de esta instancia del gobierno nicaragüense. Se tragarán máquinas para el procesamiento y también para máquinas sembradoras de arroz, también para fortalecer lo que es la soya y también lo que es el cultivo de ajonjolí. Todo esto pues a beneficio vendrá a fortalecer lo que es a las familias productoras. Hasta hoy los productores que cosechaban los rubros a pequeña escala tenían una problemática recurrente que ha quedado resuelta. Tenemos que andar buscando con tiempo de anticipación las maquinarias para recoger cosechas que se nos dificultan porque están muy ocupadas, porque está muy largo la propiedad que tenemos. Eso nos fortalece a nosotros porque ya ahora estamos un poco más cerca. Yo soy de la zona en donde está entregada la maquinaria ahorita. Es súper bien porque nos toman en cuenta y aquí estamos también con ellos de la mano siempre trabajando para la economía nacional. Con imágenes de José Benito Suazo para Crónica TN8 y Liana Vásquez.